Partieron. En el primer lugar y aumentó su ventaja. Cuatro cuerpos. Segundo Noelita. Tercero Sikin de Rubik. Cuarto Important to Me. En el quinto por fuera Son de Triunfo. En la sexta ubicación Piastrelle. En las tres últimas ubicaciones quedan Electrizante, Rocheta Nervina, Dunkerton entrando a tierra derecha. Gran Toretto en el primer lugar. Cuerpo y medio. Segundo Son de Triunfo por fuera. Está a cuarta distancia. Tercero Noelita. Cuarto Sikin de Ría de Día. En los cuatrocientos Son de Triunfo pasó al primer lugar. Segundo queda Gran Toretto. Tercero Sikin de Rubik. Cuarto por fuera y pasa al tercer lugar. Important to Me. Van a enfrentar los últimos doscientos. Son de Triunfo mantiene el primer lugar. Segundo Important to Me. Está a corta distancia. Los dos iguales. Important to Me por fuera pasando al primer lugar. Cabeza de ventaja. La aumenta a medio cuerpo. Tres cuartos cuerpos y gana Important to Me. Segundo Son de Triunfo. En el tercer lugar queda Gran Toretto. En el cuarto Piastrelle. Quinto Sikin de Rubik. Después viene el electricizante. Rocheta Nervina. Noelita. Peligro total. En los cuatrocientos Son de Triunfo pasó al primer lugar. Segundo queda Gran Toretto. Tercero Sikin de Rubik. Cuarto por fuera y pasa al tercer lugar. Important to Me. Van a enfrentar los últimos doscientos. Son de Triunfo mantiene el primer lugar. Segundo Important to Me. Está a corta distancia. Los dos iguales. Important to Me por fuera pasando al primer lugar. Cabeza de ventaja. La aumenta a medio cuerpo. Tres cuartos cuerpos y gana Important to Me. Segundo Son de Triunfo. En el tercer lugar queda Gran Toretto. En el cuarto Piastrelle. Quinto Sikin de Rubik.